55 años tiene una historia, tiene una historia que se nos viene encima, pero bueno, como lo dije, uno tiene que tener un respeto muy grande por la institución y por sobre todo toda aquella gente que estuvo en los comienzos, en los comienzos de estos 50 años que lucharon con muy pocos recursos, hoy hemos crecido tanto que ya nos preocupa cómo mantenernos, pero bienvenido sea el crecimiento. Bueno, ese crecimiento también, como decías, con no poco esfuerzo y que hubo que irlo adaptándola a cada época, ¿no? Bueno, son todas, hubo épocas buenas, regulares, malas, hoy estamos viviendo una época bastante buena, realmente no hemos consolidado económicamente el cuartel, en mis comienzos económicamente fue preocupante porque habíamos hecho una inversión muy grande en el camión cisterna que habíamos traído de Europa y eso nos quedaron las arcas un poco vacías. Bueno, trabajamos para recuperarnos económicamente, hoy estamos bien económicamente y bueno, el próximo año tenemos que reforzar lo institucional, esa es la lucha. En eso hay que trabajar bastante también. Y hay que trabajar, ya lo tenemos en carpeta, ¿no? Bueno, los recursos ya están y los vamos a mantener el próximo año, ahora tenemos que buscar lo que es la parte funcional de la institución. Bueno, la familia se va haciendo grande también, ¿no? Es decir, por aquellos que van ingresando y por aquellos que obviamente se han hecho, o sea, gestado una familia dentro del mismo cuartel. La familia está, pero como toda familia siempre hay problemas, ¿no? Y sobre todo cuando hay una familia grande. Por eso yo decía de seguir reforzando la parte institucional. Yo quiero que la familia todavía esté más unida de lo que está.